Pues nuestros nominados van a ser... Vagod14 ¿Qué? Vagod14 ¿What? Vagod14 ¡Oh my god! Muy buenas gente, es aquí Vagod14 en un nuevo video del tag del gamer Un tag que sinceramente no conocía La verdad que ahora me lo puedes buscar por YouTube Y la verdad que hay mucha gente que lo ha hecho Y sinceramente no conocía para nada este tag Y sinceramente es un tag muy curioso, por lo menos para mí Porque yo no he tenido, vamos a decir, una infancia con videojuegos tan populares Como la mayoría que han tenido infancia con el Pokémon Con GTA San Andreas Con un montón de juegos Pero en mi caso no he tenido la oportunidad de jugar con esos mismos juegos en mi infancia O sea, he jugado juegos que no son tan populares Sinceramente son juegos que lo conoce más gente de mi país Algunos pueden ser conocidos, otros no Pero me lo he pasado tan bien porque sinceramente yo me... Yo la verdad que me lo he pasado muy bien en los videojuegos de mi infancia Como vieron al principio del video me han nominado Fran y San Abajo de la descripción voy a dejar su canal Que sinceramente me encanta lo que hacen Me encanta lo que hacen Increíble la gente que tiene, muchachos Tienen cerca de 3.000 suscriptores Y con el poco tiempo que ya en el YouTube O sea, solamente un año O sea, la verdad que un aplauso para ellos Y espero que ustedes también le den el apoyo a ese canal Porque merece todo el apoyo del mundo Así que bueno, voy a dejar de hablar Y vamos a ir directo a las preguntas que aparecen en pantalla Bueno, en pantalla de video, no En pantalla de que estoy grabando Vamos a las preguntas sin más Pregunta número 1 ¿Desde qué edad empezaste a jugar videojuegos? Yo que sé, a ver Más o menos, creo yo más o menos Que a los 6 años Cerca de los 6 tal vez Sí, yo diría que a los 6 años aproximadamente Pregunta número 2 ¿Cuál fue tu primera consola? Creo que ha sido el Family si no recuerdo mal Creo que sí Creo que estoy casi segurísimo Porque yo tenía un primo que tenía un Family Y la verdad que me viciaba jugando con él O sea, junto a él La verdad que me viciaba un montón Pregunta número 3 ¿Cuál fue el primer videojuego que te compraste? Bueno, primero voy a aclarar algo Nunca me he comprado un videojuego, sinceramente Pero se puede decir ¿Cuál fue el primer videojuego que jugué? Vamos a cambiar un poco la pregunta Para hacer un poco de trampa, eh Ok, ok, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Creo yo, por lo menos que más recuerdo Ha sido el de... Un juego de autos para Family No me acuerdo muy bien si fue ese o no Tal vez fue el Mario, eh Tal vez fue el Mario Pero yo creo que era otro Yo creo que era el de carreras Que tal vez estará en pantalla Pero sí, era un juego de carreras Que sinceramente me viciaba un montón Además, como podíamos jugar ahí con... Ay, era una competencia tremenda con mi primo, muchachos Pregunta número 4 Si solo pudieses tener una consola ¿Cuál elegirías? Pues al día de hoy Yo diría que la Playstation 4 O sea, los gráficos La jugabilidad Los juegos que están sacando A día de hoy Playstation 4 sin dudarlo ¿A qué juegos estás jugando actualmente? Pues al P6 Al Counter Strike 1.6 Al Need for Speed Carbono también Y... La mayoría de las veces Juegos de Internet O sea, cuando estoy con mi primo O... A veces cuando me da por jugar a videojuegos Juegos ahí Juegos de Internet Así que... Juegos random Vamos a decir Juegos ahí que salgan Y pa, 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 pa ¿Qué videojuego te ha costado más terminar? Primero que todo Primero que todo Aclaro que este videojuego Es uruguayo Por lo tanto Gente del exterior No lo va a conocer Un juego que sinceramente Me ha costado un misis O sea, yo creo que en la mitad del año Me ha costado pasarlo ¿Cuál es? El Basco LED 2 Los que sean de mi país Sabrán lo que se sufre con este juego O sea, lo peor de todo Es que el nivel 2 ya se empieza a complicar Con el monstruo de... De como es del... Del... Del océano De la laguna Del agua Yo que sé Como era Era del agua Y ya está Me da igual Es que ese nivel Como que estuve meses Para completarlo O sea, era el nivel 2 Y me faltaban 3 niveles más Para completar el juego O sea Yo me quería matar ¿Qué videojuego no has logrado terminar? ¿Y por qué? Yo diría que el Doom 3 Sinceramente Porque era un juego Que no he logrado terminar Por un simple motivo No podía encontrar La llave para poder Pasar a la... Al siguiente nivel Porque en el Doom Viste pasadas Por distintas puertas Y creo que tenés que conseguir llaves Y no re... Sí, tenés que conseguir llaves Para poder Pasar a la siguiente... Al siguiente nivel Espérate, 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 espérate No sé si era la llave O era la puerta Que me encontraba Ahora que me lo puedo pensar No me acuerdo Porque fueron tantos años De la última vez que lo jugué Que creo que la última vez Que lo jugué Fue en 2010 O sea, 6 años atrás ¿Qué videojuego Es el que más veces Has jugado? Pues yo diría Que el Garrafútbol Aunque Sorprendentemente Ya saben que el P6 He subido un montón de series Y fuera Fuera de cámara Fuera de YouTube También juego al P6 Pero Pasaba 3 horas Jugando ese juego Muchachos Y después jugaba con amigos Con un primo Con un vecino Así que El Garrafútbol Ha sido el que Más horas Me vicia ¿Cuál es tu videojuego Favorito? Yo creo que está más que claro ¿No? O sea El P6 El P6 ¿Cuál es tu videojuego De terror favorito? Until Town Que lo sacaron En el año pasado En el 2015 ¿Y por qué me gusta? Bueno Porque Que tiene una historia Tan buena Sinceramente Me parece una historia Bastante original En mi punto de vista También me parece Un juego muy completo Porque Cualquier decisión Que tú elijas Cambia el rumbo De la historia ¿Cuál es tu saga favorita? Pues sinceramente Yo creo que GTA Porque Es que Cada GTA Tiene personajes distintos Tiene una historia distinta Y los gráficos Y los gráficos también cambian O sea Vas a comparar el GTA 1 Con el GTA 5 O sea El primero al último Hay luz de diferencia Top 3 de personajes masculinos Y top 3 de personajes femeninos Pues de masculinos Sería Gordon Freeman De Half Life Y de The Walking Dead Y CJ De GTA San Andreas Ahora los femeninos Serían Clementine De The Walking Dead Ellie De The Last of Us Y Max De Life is Strange O algo así O sea Mi inglés es malísimo Pero bueno ¿Cuál es tu villano favorito? Yo diría que Bowser Bowser de Mario Bros Bowser Yo que sé Yo diría que ese Yo diría que ese Si pudieses vivir en un videojuego ¿Cuál sería? Y ¿Quién serías? Yo diría que Sonic Yo viviría en el mundo de Sonic Porque yo sería bastante rápido Y podría hacer parkour Podría hacer un montón de cosas Que a mi antojo ¿Cuál es tu película libro Favorita Basada en un videojuego? Eh Yo creo que Doom La puerta del infierno ¿Qué videojuego le gusta a todo el mundo? Y a ti no No es que no me gusten Es que no me llaman la atención Eh Serían Assassin's Creed Just Cause No son juegos que no me gusten Son juegos que no me llaman la atención Sinceramente ¿Qué género es el que más te gusta? Y el que menos te gusta No sé si se podría considerar un género Pero sería Multijugador Sería multijugador ¿Por qué? Porque es que sinceramente Yo jugando un videojuego con amigos O con otras personas Me lo paso mejor Que jugándolo solo Sinceramente Ya sea Un juego como Minecraft Como Call of Duty Como el PSO, el FIFA Como el GTA Cualquiera Cualquiera O sea Si el que menos me gusta Es que yo que sé Juegos infantiles Para mi gusto Se sabe que me aburro Sinceramente me aburro Pero juegos infantiles A día de hoy No me llaman O sea Obviamente cuando soy chico Me llamarán mucho más Pero Y la última pregunta dice ¿A qué le da más importancia A la hora de comprar Un videojuego? Que tenga una buena jugabilidad Que tenga algo de multiplayer O sea Si no tiene Pues no pasa nada Pero si puede ser posible Que tenga una buena historia Si es un juego con historia Que tenga una historia Que te atraiga Que atraiga O sea Que tenga una buena historia Que me haga emocionar Que me haga encariñarme Con los personajes O odiarlos O sea Y puede ser que para mi De las pocas cosas Que me importan Sería Juegos con gráficos Está bien Tampoco es algo Que me importe Porque yo juego Yo que sé Hasta Minecraft Hasta Gario Y me lo paso genial Así que los gráficos Podría decir que me interesa Pero muy poco Así que nada chicos Hasta aquí Voy a dejar El video de hoy Espero que les haya gustado Si es así Tenle a like Suscríbanse Si no están suscritos Al canal Que me ha ayudado muchísimo Voy a nominar A LKS A Zenayce Disculpadme Si lo estoy pronunciando mal Pero te voy a nominar Albert2905 Y a Dusty Shetty Espero que lo hagan Es un tag Que se lo van a pasar muy bien Va a ser un tag Interesante Para saber Porque creo que todos Los que somos jóvenes O hemos tenido Una época muy linda En los videojuegos Pues sabemos Que más o menos Responder A estas preguntas Así que nada Dicho todo esto Nos vemos En el siguiente Video Chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!